Y hoy quiero decirles que de veras me siento especialmente muy emocionado y muy orgulloso de estar aquí celebrando estos 314 años de historia. Además de esta historia, estos 314 años de cultura y de amor por nuestra querida Chihuahua capital. Y pues hoy iniciamos estos festejos, este festejo de cumpleaños. Ya tuvimos la primera probadita de este gran concierto de la Orquesta Camarata del Desierto. Y ahora le seguimos con el Mariachi Imperial 2000 en un ratito. Sí señor, ¿verdad? Un aplauso para el Mariachi Imperial. Pero ya enrochados en el festejo, les recuerdo, ya lo dijo ahorita Marco, pero quiero recordarles. Mañana arrancamos con el Festival Internacional, los conciertos en el Palomar. Y estarán San Juan, originario de Chihuahua por cierto, Reilly Barba y Río Roma. Los tres en el escenario, quiero pues aprovechar para invitarlos a que no se pierdan este concierto. Y el viernes, el viernes 13, pues Big Bang Jazz con Susana Zabaleta en vivo. Y eso creo que merece ser celebrado en todo lo alto. ¿Cómo ven si le damos un fuerte aplauso a nuestra muy querida ciudad? Para desearle un muy feliz cumpleaños. Sin más, a disfrutar todas y todos este cumpleaños número 314. Y que viva Chihuahua Capital.